Hoy empieza la segunda temporada de Newcastle y en la primera vimos como forjamos el equipo, empezamos a construir un gran proyecto y hemos visto que en Copa nos da para ganarla y hemos visto que tenemos equipo para competir de tú a tú con los grandes de la Premier League Si que es verdad que el deslace de la liga fue un poco dramático, pero el año en general fue muy bueno Pero este año tenemos la Champions League, por lo tanto necesitamos fichajes estrella para cuando venga el City, el PSG, el Bayern, el Madrid, el Barça podamos vacunarles también Así que hoy empezamos el periodo de traspasos de la segunda temporada con la intención de hacer un equipo para competir la liga, la Copa y la Champions Dicho esto, no me río más, vamos a ver cómo empieza la segunda temporada del Newcastle ¡Vamos allá! Segunda temporada de modo carrera con el Newcastle Vamos a mirar para empezar esta competición, yo no lo entiendo porque, mirad esto, hay 8 equipos Que yo digo, ¿cómo vamos a jugar tantos partidos? Son solo 3 partidos y ya, el que haga más puntos de 3 Vale, vamos a mirar primero de todo la plantilla que tenemos y vamos a hablar de lo que queremos, ¿de acuerdo? Viendo el año pasado, yo creo que la plantilla que tenemos es muy tocha Pero si queremos aspirar a ganar la liga y a competir bien la Champions Porque si ganamos la Premier por equipo, tenemos que poder ganar la Champions realmente Vamos a hablar de lo que necesitamos Portería, Pope se ha ganado después de la segunda vuelta, seguir en el equipo 100%, o sea, paró 3 penaltis en la segunda vuelta, fue uno de los mejores del equipo Tripierre, capitán, va a continuar porque encima ha subido un punto de media con 32 años Que esto es algo legendario Otamendi, 100% fuera, lo vamos a vender Otamendi creo que su función la cumplió al 100%, ser el veterano y dar experiencia Lo que pasa que ahora mismo ya, como estáis viendo, tiene 35 años Y si miramos su resistencia, pues ya es un poco más dudosa Guardiol, posiblemente el mejor del equipo actualmente, entonces tiene que seguir Y porque está Tripierre, si no sería el capitán actualmente Bassey, lateral izquierdo con un físico brutal Va a seguir porque es uno de los más fiables del equipo Madueke, fichaje de invierno que nos cambió totalmente el equipo Cambió la cara del equipo totalmente este tío Guimarães y Makin en el final, pues tiene el centro del campo cogido como quiere Centro del campo, está a nivel espectacular Maxi, empezó muy muy flojo y acabó a nivel espectacular Y la delantera, tenemos aquí a Isaac, que para mí ha sido el MVP a nivel ofensivo del equipo Pichichi, igualando un récord de la competición que vamos a intentar superar Y Wilson, yo creo que después de un año pasado que empezó muy bien siendo el crack La lesión le dolió mucho, volvió y ya no se enganchó tanto al equipo Ya pasó a ser más suplente y fue importante para la Copa Creo que Wilson ha cerrado ya una etapa Creo que Wilson no lo pondremos como transferibles porque van a llegar a oferta 100% Porque es un tío muy importante del equipo Pero creo que tenemos que cerrar una etapa de Wilson y a mentalizarse para otra cosa Entonces, viendo el equipo, el titular necesita delantero centro top y central top Delantero centro creo que necesitamos un tío con ilusión Veintipico añitos, pocos, veintipocos años Ilusionante y que digas, buah, un tío que me pueda enamorar Y un central que no sea joven, creo que en la defensa es más importante el tema de la experiencia Aquí tenemos a Tripier con treinta y dos años Tenemos luego a Guardiol con veintiún años Y a Basset que tiene veintitrés Aquí necesitamos un tío con experiencia pero que sea muy bueno Ya no sea un perfil Otamendi de treinta y cuatro años, ochenta y de media Perfil capitán general Vamos ahora a mirar el banquillo y os digo lo que vamos a hacer Este es nuestro equipo suplente Yo creo que la delantera se va a mantener Creo que Juelinton Gray los voy a mantener cien por cien O sea, al final, fijaos bien, este tiene veintiséis años Un ochenta y seis, lo ha hecho genial Gray es un niño de dieciocho años Con un potencial enorme Almirón, que para mí es un medio titular Lo que pasa que al final, pues, el equipo pedía Un crack en esa banda Willock, un tío que es muy joven y es una pasada Hayden se va afuera, lo vamos a vender cien por cien Si no me equivoco, llega Kramer Llega libre del Borussia Muy ensé esclavo Tales Magno está afuera Tenía la duda real Pero he visto lo mal que lo está haciendo Creo que no es ni para cederlo Ya no creo que sea un tema de media Creo que con ochenta y media no entenderá lo que es el equipo Tira muy mal La pasa muy mal Creo que hay que... No, no creo que hay que cederlo Yo creo que hay que venderlo y fuera Johnson me parece un lateral muy bueno Que cumple muy bien Y que no descarto meterlo por la izquierda Al final tiene cinco de pierna mala Puede jugar por derecha y por izquierda Aquí, en defensa, Soled va a seguir cien por cien Es un tío muy fiable Botman lo vamos a vender Y diréis, ¿por qué? Porque un tío que tiene ochenta y tres de media Y tiene veintitrés años Vale mucha pasta Y tener un tío que vale cuarenta, cincuenta millones en el banquillo Me parece un despropósito Por cómo tenemos el equipo Y venderemos a Jamal Así que del banquillo se va a ir Jamal Lewis, Botman, Hayden y Tales Magno Y lo demás va a seguir Para empezar, tenemos aquí tres porteros Que son Calvo, Karius y Dubravka Que yo creo que vamos a vender a Dubravka Porque al final creo que tener un portero parecido al titular Es una gilipollez Y podemos sacar un poquito de pasta Lo otro no lo vamos a vender Me gusta tener tres porteros Uno que se llame Calvo Y luego Karius y Pope Lateral izquierdo Creo que vamos a poner aquí en venta a Jamal Pero todavía no Porque realmente en el caso de que no encuentre a alguien Que mejore a Jamal Va a seguir en el equipo Otamendi sí que lo ponemos a vender Barn lo ponemos a vender Murphy también está en venta Watts lo ponemos a vender Y con Botman vamos a hacer una cosa Botman vamos a dejarlo sin transferibles Porque es un tío que por lo general La gente te lo ficha Vamos a darle unas tres semanitas de margen Más o menos Viendo si me llega la oferta Y si no me llega lo pondré en transferibles Porque al final si lo tienes Si tú lo tienes en transferible La gente paga menos Manquillo Que en teoría se va ya Si no me equivoco Se unirá a los Asuna exactamente Hayden Transferibles Tales Magno Transferibles Hendrick Transferibles Longstaff Que también se une en breves Richie Que también se une en breves Almirón Madueke Este también aquí Y Wilson Vamos a quitarlo de transferibles ¿Vale? Vamos a quitarlo Y vamos a esperar a que nos lo fichen Y lo demás no se toca ¿Por qué no lo pongo en transferibles? Porque creo que es una ofensa Realmente Decirle a Wilson No te quiero más Fuera Prefiero que venga una oferta Y que se cierre La etapa de Wilson Con el Lucas De una forma más bonita Almirón falta poco tiempo de contrato Vamos a negociarlo Que hemos visto que le faltan 12 meses Creo que le subiré el sueldo Pero poco Creo que no hay que subirle demasiado el sueldo Vamos a ponerle Voy a ponerle importante Porque realmente es importante Aunque no me parece clave Porque está Madueke ¿Cuánto quiere cobrar? A ver qué me dice por lo mismo Creo que no se puede enfadar Si le damos lo mismo Vale, oferta justa Podríamos haber hecho un poco menos Pero bueno Como ya está cobrando esto No quiero tener a Miguel Almirón enfadado Vamos a renovar a Juelington Y vamos a renovar a Tripier Vamos a operar con 100.000 Porque ya tiene 32 años Vale, quiere hacer cositas Muy bien Por 105 que me dirá Se le está hinchando la vena 115 que es el capi Exacto 115 que es el capi Perfecto No es lo que esperaba realmente Pero vete a tomar por culo Anda Y ahora vamos con Con Juelington Voy a intentar cerrarlo por 4 años Mira que te digo 3, perfecto Voy a subirle a Juelington A 70.000 Hay que tener contento a la gente Y con Wilson Vamos a darle Otro añito más Y así si luego Piden Que pidan más Voy a ponerle 90.000 Perfecto Oferta justa Y ya tenemos renovados A los que queríamos Aumento de presupuesto Tenemos 173 millonacos Vamos a mirar Agentes libres Repito Vamos a fechar A un joven Delantero A un central Veterano Pero tocho Y luego necesitamos Banda izquierda Lateral izquierdo Un central Y ya está Los que me parezcan interesantes Los ponemos ya En la lista de transferibles Los que no Me la sudan Lazari es bueno Traoré Tampoco está mal Ojo Contactado por el 2 Lille Cuidado Porque Alonso De suplente De base Y no estaría nada mal Tony Lato Hola Aina Dalbert no sé hasta qué punto Tiene buena media Vale tenemos A Lazari Traoré Alonso Y Lato Depende de la media De Lato Me lo puedo llegar a plantear Lo que pasa que realmente Para fichar a Lato Me quedo con Jamal Voy a probar con Lazari Que al final es un jugador Muy diferente a Tripier Entonces yo creo que puede estar bien Tener un perfil de este estilo Porque claro Es mucho más ofensivo Entonces para partidos Que requiera más Atacar por esa banda Puede estar mejor Lazari Que Tripier Voy a proponerle 45.000 Se ha rayado Aquí está chicos Oferta por Botman Aquí es donde hay que sacar pasta Voy a proponerle por ejemplo 70 Si me dice que no Pues esperamos A otra cosa ¿Cómo? Hostia 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 70 del tirón Pero si yo el año pasado Pedí por él 60 Y me dijeron Vete a tomar por culo Oferta por base Y no se toca 1.92 22 años Zurdo Calidad Belga Me parece tío Imagínate Jugar contra el Newcastle Con Isaac Y Kete De Kete De delanteos A por él Voy a proponer por ejemplo Tales Magno Y 40 millones 75 sin tales No quieren jugadores Vale Y mucha tensión Voy a intentar 62 Vale bien Vale ahora toca el tema del sueldo Os aviso desde ya No quiero pasarme de corto Yo creo que le voy a dar 100.000 Vamos Que diréis No podías por 80 Vale Se me raya Y me lo ficha uno Y yo no me lo perdono en la puta vida Mira 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 el fichaje estrella Mira como llega Mira el fichaje estrella Que puto carisma Mira que puto carisma Como le doy la mano Apretón de manos Impresionante 82 de media Vaya jugadorazo Ahora vamos a intentar Lazari A ver si puedo Aún no me deja tío No Barn Este hay que venderlo Cueste lo que cueste Y aquí le vamos a decir 7 con 7 Y si me dice que si Es un win de locos Perfecto Es que este tío Molesta mucho Entonces hay que quitarse Lo de encima Si o si Bomba nos han dicho Que no al final Lo han fichado El leads Me cago en mi puta vida Vamos a por Traore No lo tengo un claro De Contraore 31 años O sea tener a un suplente De Trippier Con 31 años Te dura un año Literalmente No lo veo No lo veo chicos No lo estoy viendo Finalizamos Vamos ahora por el central Negociar compra Yo voy a proponerle De inicio 75 millones Si yo le digo Botman Y por ejemplo 5 millones Me va a insultar Vamos a probarlo eh Enviamos Se ha rayado Calma 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 No 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 es un hasta luego Nos han dicho Que ha tomado por culo Burn Me pondrá un C de manual eh F Muy bien No 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 Espectacular Podrías haber conseguido 0 euros más de beneficio Si hubiera sido Más exigente ¿Esto qué es? Burn vendido Oferta de traspaso por Murphy Y Trippier Trippier no se va Negociamos Vamos a pedir Un millón Que te pides Entonces Y a este tío Vamos a pedir Dos millones 90 millones por Isaac Otro que se raya Hostia También del Getafe Bombazo 3,7 Bien Perfecto 8,5 Por Hayden A ver que me dice Perfecto Otro que se nos va Vamos a pedir en este caso 1,850 Se raya A tu puta casa Yo creo que aquí me dirá Por ejemplo Que se hará una F Podría haber sacado 0 euros más O me dirá que está bien Bien Una C Bueno Me deja por Rudiger Voy a proponerle directamente 75 millones Que es su valor Si se me raya Pues tendremos que dar más Pero 75 millones 115 90 millones A ver que tal 96 Uy que lo tenemos 92 millones Va Bien 92 millones Por Rudiger Y ahora toca soltar la parocha Nene Uy va a cobrar mucho dinero Este tío Voy a proponerle 250 mil Bien Te juro que yo Hay veces que no sé Si me van a insultar Me dice que si fácil Bien 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 Chicos Acaba de llegar El primer fichaje Histórico Al club Antonio Rudiger Me dirá que está bien La oferta O me dirá que está mal Nah 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 Chico Te loco Te loco Habrá gente que no entenderá Y yo lo entiendo El por qué se ficha a un jugador De 30 años Diréis Hostia Este tío en 3 años Pierde valor Y perdemos dinero La idea Es que con este tío Hay que intentar ganar la Champions La Liga Y esto dará mucho más dinero Que lo que perderemos con él O sea Mirad el puto equipo que hemos hecho Mirad la defensa Mirad el centro del campo Mirad la delantera Esto ya es el titular Y ahora vamos a por el suplente A mi Mudrik me interesa 650 Nah Aceptamos ya tío No hay que complicar la vida chicos No hay que complicarse Bueno ahora vamos a jugar Crearemos un mix de jugadores De acuerdo Así que arriba va a jugar De Kete y Juelinton Willock aquí Va a jugar Trippier Va a debutar Rudiger Y vamos a jugar de esta forma Vale chicos Simulamos rápido Es una copa Ya os digo sin más Simulamos rápido contra el Leipzig Que es un equipo que hay que tener en cuenta 1 a 3 perdido Madre mía Madre mía Rudiger lesionado No me he dejado 100 millones Para que se me muera un jugador No me he dejado 100 millones Para que me dure 14 minutos Dime que no eh 3 meses Esto es una auténtica broma Le han fracturado una costilla En 2 minutos En 14 minutos No me lo puedo creer Me he dejado 100 millones No me lo puedo creer Me he dejado 100 millones Me ha estafado Encelotti Claro eso me cambia los planes O sea no podemos fichar a un central Malo Tiene que ser un poco mejor ahora mismo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me han fracturado Rudiger la costilla ¡Rudiger! Si lo he fichado Para que mate él No para que lo maten Y simulamos rápido Contra el Villarreal Bueno es que ahora mismo He visto 2-0 Estamos ¿Alguna lesión? No Estamos jugando fatal Uy 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 Vamos a negociar Vamos a proponer directamente 70 millones 56 Vale 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 67 59 65 65 lo vendo ahora mismo Así 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 Aunque me diga que no tío Lástima Vamos a intentar ahora el de la Roma Voy a pedir 30 millones por este 35 voy a proponer Venga va Hostia tenemos trato Es el polaco 2.0 es verdad 65 voy a darle Perfecto Oferta justa Simulamos rápido Contra el Atletic Club A ver que hacemos Por ahora llevamos 2 derrotas Vale una victoria A ver si ya cerramos lo de Bomba Si 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 Me parece una gestión histórica C Podríamos sacar un poco más Buen precio 12 millones más Podríamos haber conseguido Bueno Voy a fichar el Bedi Que tocaba fichar el Bedi igual O sea el Bedi Pensad que ahora mismo tenemos 2 centrales Yo creo que podemos aguantar con el Bedi Y también con Bassey Algún día de central 9 con 8 y Jamal 2 y Johnson No Le damos 12 El tío estaba con la tensión A punto de reventarle Mamá Increíble A ver que tal 75 mil Muy muy buena Pero buenísima No no claro que me pone una A Si ahora mismo está alucinando la gente Primera competición De la temporada Otra vez contra Nuestro rival El Manchester City De Pep Guardiola Como está el césped de bonito No veas tú como juega Nene Madre mía Nene Madre mía Como juega el City Niño Se nota que nos falta Rutiger La primera de Kete La primera de Kete Vamos va Buena presión Buena Kete Vamos Este tío se nota que es diferente Hay que ponerle el dorsal 90 Hay que cambiar Hay que cambiar claramente El cántico Es una mierda Eh Jalan Vamos Vamos Que buena tío Que buena Espectacular Vamos Kete Vamos Kete Uy como Se vuelve loco Se vuelve loco Doblete el fichaje Vámonos Que bestia tío Que puta bestia Buah Buah Que asco de gol tío Uy Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está chicos Ya está Vámonos Vámonos Que reñida la final Tío Que puto nivelazo De los dos Mira Isaac Mira Isaac Mira Isaac Mira todos Maxi Mira Trippier Segundo título Que levanta el Newcastle Primero de la temporada Vámonos Que demostración De determinación Mira 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 Dos goles día de Kete Y aquí lo tenemos Declaraciones Ha jugado fenomenal Este tío va a ser el MVP De este año En casa Contra Crystal Palace Y luego contra Arsenal Chicos Aplausos Aplausos para una leyenda del equipo Leyenda total del equipo Otamendi Siempre será tu casa Oferta por Lewis 7,7 millones 9,7 Literalmente el doble de su precio Se nos baja mal Ah no Tales Magno Se nos va Tales Magno C Es una polla Se nos va también Jamal Por supuesto Hemos No saben lo que han fichado Nos dejan ir a por Simicas Vamos a negociar la compra 11,5 A ver Bien Voy a darle 70 70,000 Enviamos Vale 75,000 Perfecto No es lo que esperaba Pero está contento Vale vamos a jugar Ellos tienen Zaja Mateta No tienen a Oliseo O Sayashi Samuel Muy buen lateral Debutamos En nuestro campo Con nuestra afición Recordamos que hemos subido un poco la dificultad Antes estaba en definitiva Ahora está en definitiva Pero tenemos también inteligencia activada En ciertos jugadores Primer aviso Uff Si Vamos Muy buen inicio Muy buen inicio Tengo la sensación chicos De que el año pasado Empezamos Y hubo muchos partidos Que teníamos muchas dudas Creo que vamos a ir ya Desde el día 1 de liga Por faena Ah Isaac Ahora mismo me parece mejor Vamos el Betty Uy va Mamma mía Ya estamos viendo chicos Que Que hay cositas Vamos Que buena jugada tío Que buena jugada Que buena combinación Isaac cuidado Porque primera jornada Ya ha llevado goles Vamos Muy bien Madueke Me gusta Me gusta este Madueke Que balón Que balonazo tío Lo que va a hacer Kete este año Os digo una cosa Kete va a conseguir Que Isaac gane el balón de oro Lo digo Jornada 1 de liga Cambios 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 Partido loco eh No me gusta tampoco encajar dos goles El primer partido Buah Ha metido cuatro goles Isaac en su debut en liga Va a meter Va a meter 70 goles en liga Este chico 5 a 2 Si que es verdad que a nivel defensivo Hemos perdonado muchísimo Se nota la falta de Rudiger Primer balón que se lleva Isaac Primero de muchos Realmente Vamos a proponer De inicio 45 millones 65 vale 50 millones 57 52 por Sangaré 53 50 52 50 Aceptamos chicos 52 con 7 Sangaré Voy a ofrecer directamente 40 millones 46 42 con 9 Cuidado con esto eh Se me ha descuadrado totalmente 42 por Zaka 52 por Sangaré Me voy a quedar con Sangaré chicos Zaka al final lo hemos visto muchas veces Y sabemos perfectamente Como es Y ya lo conocemos Sangaré no 90 mil Perfecto Cerramos a Sangaré Habido muchas dudas con el Zaka Creo que es un fichaje Que al final lo queremos Para literalmente destruir Gabriel Jesús Odegaard Pepe Mavididi Xhaka Patino Finchenko Gabriel Saliba White Ramsdale Equipo muy bueno eh Vamos allá Partido importante Contra el Arsenal de Arteta Ah Pasey Vamos que te Este tío va a hacer risoria Este tío va a ser muy 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 bueno Vamos a arrasar en liga eh No Uy Hostias Hostias El equipo mejorado De locos Tío Que equipo Es que es una pasada Buf Sangaré No 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 Primer partido Chicos Primer partido Y gol No Venía a defender Venía a defender Chicos Mira eh Ahora se queda Sanga El Sanga Solo Que Que hacemos Que hacemos Que hacemos Que hacemos chicos Que hacemos con Sanga Que hacemos con Sanga Por favor Por favor Que hacemos con Sanga Chicos Todo el mundo en pie Despedimos a una leyenda, chicos Todo el mundo en pie C, podríamos sacar un poco más incluso ¿Qué es el 22 o qué? Uy, el grupo de las Champions Uy, 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 un momento No me lo puedo creer que envió el Barça a Europa League Barça, Newcastle, Fiorentina, Dinamo de Zagreb Liverpool, Leipzig, Ajax y unos mataos Chelsea, Atlético, Galatasaray y unos mataos Grupo C, PSG, Napoli, Oporto y Slavia Grupo D, Madrid, Mónaco, Walford y Brujas Grupo E, Juve, Sporting, Betis, Unión Grupo F, Barça, Newcastle, Fiore, Dinamo Grupo G, Bayern, Inter Estos son los tochos Drafton Sport, Dinamo de Kiev Y Grupo H, City, Leverkusen, Benfica, Rangers Este equipo contra el Barça Jugamos primer partido fuera de casa A ver qué tal nos sienta, jugar fuera de casa ¡Holo! Lesión de McKinney Buah, hay que cambiar, hay que meter ahora sí o sí a Sangaré ¡Bien Pope! ¡Vamos, Sangaré! Este tío, vaya fichaje acabamos de hacer con Sangaré No tiene ningún sentido, ¿eh? Habéis visto, ¿no? ¿Qué te? No sale existencia, lo que sea Despejamos la gana y Sangaré Cuidado, Guardiol Buah, se le ha ido la olla Nah, es que está Sangaré a un nivel, tío ¡Qué buena, chicos! ¡Qué buena! ¡Qué partido más serio, tío! ¡Qué partidazo del equipo, colega! Equipo muy, muy, muy sólido, ¿eh? Chicos, oficialmente Cerramos el periodo de traspasos Creo que hemos hecho historia O sea, creo que es una auténtica pasada Revisamos la plantilla, chicos 11 titular Kete, que me parece un fichaje top mundial Isaac, que va a ser el pichichi 100% Madueke, banda muy bueno Maximín, que sigue una temporada más Makinik y Marais Tripier, que sigue como capitano a nivel increíble El Bedi, que está supliendo la baja De nuestro fichaje estrella Que sale suena al primer día En un amistoso Rudiger Tenemos aquí a Guardiol Mejor jugador del equipo con mucha diferencia Ya lo puedo asegurar 88 de ritmo 87 de defensa No tiene sentido 21 años, ¿eh? Tiene 21 años Bassey, jugador para mí El más infravalorado del equipo Y luego tenemos a Pope Que la gente pedía realmente un portero de más media Pero viendo que nos salva cada partido Desde hace muchos meses Creo que es muy injusto Y luego en el banquillo Portero suplente Que convocamos ya a Bazuno Sangaré, que lo convocamos ya por Willock Creo que vamos a convocar ya al polaco Que ha subido un puntito Y así lo tendríamos Francamente estoy muy satisfecho Con los fichajes No tanto con lo que ha pasado con Rudiger O sea, no es normal que yo diga Venga, va, quiero un central De garantías Veterano Fuerte Con carácter Y en unos 14 minutos Se me vaya a tomar por... No es normal No es normal Serán tres meses Muy largos Pero al final hemos hecho un equipo Que está preparado Para cualquier tipo de imprevisto Ya sea una lesión Una roja O cualquier tipo de cosa Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un nuevo like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!